La Navidad y el Año Nuevo es la época donde la expresión más genuina de solidaridad florece entre los seres humanos. La paz, la fraternidad, la justicia social, trabajo decente, el bien común y la reconciliación deben ser nuestros objetivos en el año que viene. El Pirón invita a todas las familias del Cezán y la Guajira a que renazca la esperanza, a tener a Dios presente en toda acción y en todo momento para lograr nuestro crecimiento personal. Que esta época sea una ocasión propicia en la que todos podamos unirnos alrededor de nuestros valores. Son los deseos de la Junta Directiva, el Gerente General y los funcionarios de Comunicaciones Integrales S.A. Diario El Pilón. ¡Feliz año 2013!